Hola a todas, seguimos con la lección del día de hoy. ¿Cómo ser un competidor sin entrar en conflicto? Los competidores en el mundo de los negocios y de los oficios a veces se ven unos a los otros como sus adversarios personales. Aun cuando creen que no hay nada personal, su conducta del uno hacia el otro están teñidas de sospecha. Resienten los éxitos unos de los otros y fabrican todo tipo de tramas que pueden poner al competidor en desventaja. La gente que usa ese tipo de enfoque puede creer de que ese es su boleto para lograr el éxito, pero la verdad es exactamente al revés, los puede llevar al fracaso. Gente exitosa no le da miedo de hacer referencias o de unir fuerzas con sus competidores. Comparten ideas, refieren clientes, forman sociedades, se ayudan a los nuevos miembros de la industria a que se establezcan a sí mismos y en conjunto eso crea un sentimiento de oportunidad, de crecimiento, de conocimiento mucho más fuerte. Es verdad, si esto es cierto aún en el mundo secular, con más razón debería ser verdad en nuestro mundo. Cuando sabemos y entendemos que Hashem es el que nos va a dar siempre lo que nos tiene asignado en cuestión de Parnassá. Ahora, ¿cuánto más deberíamos ayudarnos los unos a los otros cuando sabemos de que Hashem recompensa nuestra amabilidad, compasión y honestidad? Esas mismas características que la gente le tiene miedo a expresar en el lugar de trabajo son las que nos pueden ayudar a ganar el Zehut para tener una amplia Parnassá. Y no nada más una persona puede aportar ser amable con su competencia. Al revés, no nada más eso, sino que él no se puede permitir ser una persona egoísta, deshonesta y cruel. Comportarse con esas características traen retribución del cielo. El dicho de el perro se come al perro, bueno, así se dice en inglés, o que el más fuerte prevalece, lleva a una competencia que puede llegar a consumir a ambas partes. Y una vida sí está llena de crisis y de enemigos. El trabajo no se convierte más que en un lugar donde hay un geyser hirviente de estrés y de enojo que están a punto de hacer erupción y que va a llegar a todo lo que está a su alrededor. Por el otro lado, el que tiene la actitud que aquí hay lugar para todos y a nadie nos va a faltar nada, no pierde ni un dólar por su apertura de corazón y de bondad. En vez de eso, ganan todo lo que quieren en la vida, porque todo viene envuelto en un cli de shalom. Entonces, podemos ser amables con nuestros competidores, podemos unir fuerzas, podemos aprender. Y acá dice un dicho de Mishle, la persona codiciosa es el que genera conflicto, pero el que confía en Hashem vive en la abundancia. Espero que les haya gustado, nos seguiremos escuchando mañana.